De ese caldo surge el antifascismo. ¿Y los antifascistas qué son? Los guardianes de la bondad, de la decencia, de la democracia, de la libertad, de la igualdad. Porque son antifascistas. Entonces, están dotados de una aureola de impunidad. Porque son antifascistas, son buenos. El fascismo es lo malo. Si hemos impuesto tanto... Yo no creo que nadie los vea como buenos. Yo te digo que en Murcia nos cuenta la policía. Nosotros en la Gaceta hablamos con esta chica. Que le preguntamos si tenía algún tipo de imitación. Y no tenía por qué respondernos. Nos dijo que no, en absoluto. No tenía ninguna militancia política. Y nos dijo también que no tenía ninguna detención. Ninguna cuenta pendiente penal. Ni nada delictivo a lo que ha hecho. También estamos con nuestras fuentes policiales confirmando ese tema. Y parece que de momento es así. Ahora, esta chica cuando le preguntaron me decía No, a mí lo que me ha pegado es por la bandera de España. Más allá de eso tenemos las imágenes de una chica asaltada. Atacada de esa forma tan brutal e infame. Y las creaciones de la chica. Y de momento no tenemos nada más. Y sin embargo estamos oyendo decir No, es que era fascista. ¿Cómo es fascista? Está promocionado. En donde nos cuentan las fuentes policiales Que en Murcia hay aproximadamente unos 50 De esos que podríamos decir fascistas fascistas. Fascistas de extrema derecha, como tú quieras decir. Y más de 500 antifascistas. La proporción es bastante parecida En casi todo el territorio nacional. Diez veces más. Los colectivos antifascistas están protagonizando Una violencia callejera terrible. Lo cuentan la policía y la Guardia Civil. Hemos visto un foro de la Guardia Civil Pero podéis hablar con cualquiera de ellos. Lo vimos desde la visita, ¿os acordáis? Del Papa Benedicto. En el que yo tampoco, no sé si eran fascistas. Pero bueno, claro, sí. Porque también les pegaba, les insultaron, Les agredieron, les escupieron. A chicas, a ancianos. Y decían, sí, sí. Pero él de la violencia fascista de la Iglesia Cuando no deja a la mujer abortar. También está justificado. Estaban actuando contra una violencia. Y lo que ellos entendían de una violencia Estaban ejerciendo otra. Contra vosotros en el Congreso de los Diputados. Al rededor del Congreso. No, no, a la mujer de luz. A la mujer de luz le caía una lata. Contra la policía que os refería. También en el Parlamento Nacional. Son antifascistas. Y hay una, yo digo, una aureola de impunidad. Porque como son antifascistas, son de extrema izquierda, a fin y al cabo son radicales. Son un poco nuestros muchachos. Un poco los del régimen. Y es que me escandaliza mucho. Pero si serán los partidos que los defiendan. Que hay alguna gente que lo puede hacer. Pero no Ciudadanos, sino cualquier partido normal. De tu partido, Juan Gilauta, en un tuit que yo creo... ¿A que no le vistes defenderlo? ¿Qué? No, 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 por supuesto. Lo voy a aplaudir a Juan Gilauta. Luis, déjame ir. Haciendo algo bueno de tu partido, no me dejas. Juan Gilauta decía, vista la condena de los últimos...